La manipulación es algo que se ha dado por décadas. Hay personas que usan esa estrategia para muchas cosas. Para conseguir lo que quieren, para obtener dinero, muchas veces también, para hacer maldades. El día de hoy hablaremos de eso. ¿Qué es lo peor que puede haber dentro de la historia de una mujer? Lo peor que puede haber es que una madre manipule a sus hijos para generar dinero. Y también, Bill's Lies y Lástima. Esperando que todos en casa estén súper bien, el día de hoy es sábado. Sábado de alegría, sábado de aventura, donde el público prácticamente está feliz de la vida. Y por ese lado, yo estoy contento porque si el público está feliz, Rodolfo del Prado también está contento dentro de su canal y dentro de su plataforma. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. No solamente eso, público amado, sino que también puedas compartir el programa. Es importante que tú compartas el programa con toda la gente que está a tu alrededor para crecer dentro del canal. Que me regales un like y que me apoyes con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras del trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y su plataforma. El día de hoy vamos a hablar de la manipulación. Y vamos a hablar de esas madres desnaturalizadas. Que lo que hacen es manipular a sus hijos para generar lástima. Y para obtener lo que quieren, haciéndole un daño psicológico e irreparable a aquella criatura. Poniéndole una serie de filtros y de cosas solamente para... Que supuestamente se vea maduridad. Así que vamos a hablar del tema el día de hoy. También quiero comenzar a decirle al público que se puedan suscribir a mis dos nuevos canales. Como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Porque si te suscribes a esos canales no te vas a poder perder los episodios. Así que te invito a suscribirte. Ya saben, compartan, escriban, pongan su mensaje acá abajo. Con respecto a lo que estamos comentando en el momento y la opinión que tienes al respecto. Así que por ese lado vamos a cambiar el tono de la música como todos los días. Y vamos a pasar a la información precisa. Y verás como se tiene que dar al público que está esperando con ansias. Hoy es sábado. Ya saben, hoy día no es día de lentejas. A pesar que una seguidora al día de ayer me dijo, voy a hacer lentejas toda la semana. Y no, ni siquiera la semana, me dijo el mes. Todo el mes. Pero no, siempre tarde o temprano Dios comienza a proveer de alguna u otra manera. Gracias público por estar allí y por apoyar a este servidor que siempre trata de entretenerlos de una u otra forma. Y lo que yo vengo a hacer dentro de este canal y dentro de esta plataforma es comenzar a descubrir una verdad. De repente son muy sarcásticos, sí. Pero comenzamos a escudriñar los corazones de aquellas personas que lo que pretenden de una u otra manera es comenzar a venderte gato con liebre por una serie de mentiras y de cosas que hacen dentro de su vida para manipular y generar lástima. Tan fácil es generar lástima a alguien para que de esa manera tenga un poco de pena y porque te regala unas dos palabras de cariño tú puedas creer en lo que está diciendo. No, las cosas no solamente se dicen de palabra, las cosas se demuestran con los hechos y con los actos y van. Y cuando tú te das cuenta que los actos van acompañados de las palabras es donde puedes creer. Pero mientras los actos estén lejos de aquellas palabras, entonces aquel lobo rapaz resulta siendo una terrible mentirosa. Y te lo digo a ti, hay que ser bien desgraciada chompiras para usar a tu hija al extremo de la manipulación. Eres una mierda de persona. Lo tengo que decir, porque lo que vimos nosotros hace un par de días o el día de ayer es realmente increíble, realmente increíble. Pero acá la vamos a comenzar nuevamente a desenmascarar a esta tipa. Y comenzamos el programa. La manipulación es algo que por muchos y miles y millones, se puede decir, de años le ha funcionado a la perfección a muchas personas. Políticos, gobernantes, personas que se dedican a lo negativo y a lo malo, han usado la victimización y la manipulación para hacer con el ser humano lo que se le dé la gana. Pero nosotros tenemos un don que es el don de discernir que Dios nos regaló para comenzar a discernir qué cosa es malo y qué cosa es bueno. Pero hay algunas personas que lo usan y otras personas que no lo usan ni por error. ¿Acaso Dios no te dio el don de discernir? El bien y el mal existen. Pero al final, de aquel túnel oscuro, termina triunfando la luz. Tanto melodrama para decir que la luz va a ser la triunfadora. Pero es que es así. Uno tiene que ser acá medio melodramático dentro de este programa. Y yo he echado veneno ahorita para los insectos. Pero cuando yo hablo de esta, este veneno es eficaz. Cuando yo hablo de esta, los insectos llegan de una u otra manera. Y está como, qué cólera que le tengo a esta. ¿Dónde está el zapato rojo? Está por allá. Ahorita lo voy a traer. Porque el día de hoy te voy a agarrar a zapatazos por desgraciada. La verdad, tenemos que decir. Pruebas. Con pruebas se habla del bitute, ¿no? Con pruebas palpantes y sonantes. Y vamos a comenzar a retroceder hasta el año 2019. Antes de que venga supuestamente aquella pandemia que ha destruido la vida de muchas personas. Vamos a retroceder hasta esa época. Y el 8 de noviembre del año 2019, la Bataclana, la Chompiras, hacía algunos comerciales para aquella heladería de aquel padrino que supuestamente ella amaba y quería como a nadie. Aquel padrino en la cual ella vivía orgullosa de un lado para el otro, comenzando a promocionarlo y a brincar como una cabra buscando dentro del Instagram de Carlos Mesber. Porque ustedes lo tienen que buscar nada más para que vean lo que yo estoy diciendo es cierto. Entran al Instagram de Carlos Mesber y ustedes van a ver a una Bataclana un poco más joven, se podría decir, menos gorda de lo que ya se encuentra con esas piernas que parecen de puerco. Y ustedes van a encontrar ahí como ella le hacía un comercial a aquella heladería llamada la Dulce Venecia. Por supuesto y como esta no perdí el tiempo, coqueteando con los hombres que salían de la heladería dentro de ese comercial. ¿O no? Mi querido Carlos Mesber. Carlitos Mesber. Oye, a todo esto, yo le pedí una entrevista a Carlos Mesber y él me dijo que me iba a dar la respuesta y hasta ahora, hasta ahora sigo sentado esperando que me dé la entrevista. ¿Qué tiene? O sea, en pocas palabras, a ver, ¿alguien le puede anexar este programa a Carlos Mesber? Por favor, anéxenlo, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, cuál es el temor de sentarte con ese servidor, mi querido Carlos Mesber? Que yo te pregunte de cosas con respecto a esta, a esta. No, ya sé que no quieres hablar del tema, pero podemos hablar de otros temas. Y yo, obviamente, hasta ahora estoy esperando aquella respuesta que dijiste que me ibas a dar. Ay, creo que este, en el fondo, le tiene miedo a esta. Ay, papito, no me digas que te sabe algo. Pero, en fin. Sigamos con la historia, porque esto pasó el 8 de noviembre. El 19 de diciembre del año en curso, en el 2019, la Chompiras le preguntaba a su niña, a su bebé, aquella de cabellos dorados, le preguntaba una cosa a la niña. Por supuesto que sí, y está dentro del Instagram de Carlos Mesber. Pero ustedes pueden entrar allí. El 9 de diciembre del año 2019, la Bataclana le preguntaba a su bebé cómo se llamaba el padrino. Obviamente, aquella criatura le decía que se llamaba Carlos. Y ella le decía, ¿tu padrino Carlos tiene una heladería? Entonces, la criatura, obviamente, dentro de su inocencia, le decía, sí, mi padrino tiene una heladería. ¿Y a ti te gustan esos helados del padrino que el padrino te da? Ay, sí, mamá, me gustan los helados que el padrino me da. Ah, ok. Y te pregunto, hijita linda preciosa. La manipulación para que el padrino le regale los helados a la niña. Y no solamente a la niña, sino a la vieja tres pelos, a la otra chaparra de 90 centímetros, y al marido mongolazo ese que tiene allí, que no ata ni desata, y que lo único que hace es solamente ser la sombra de ella. Ella le preguntaba a la criatura, ¿amas a tu padrino? Y obviamente la criatura decía que sí. La manipulación dentro de la historia, por muchos años, ha sido la herramienta de poder tratar de conseguir lo que uno quiere. Y en este caso de la Bataclana, no es la excepción. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Porque lo que yo he querido hacer, una sinoxi para abrirle los ojos a aquellas personas que creen en las lágrimas falsas y mentirosas de esta mujer. De esta mujer que por mucho tiempo lo único que ha hecho es utilizar a las personas a su antojo y se ha burlado de ellas, así como en aquella entrevista que tuvo con este servidor, donde yo le dije allí, bien claro, que ella no iba a hacer conmigo lo que ha hecho con otras personas que la han querido entrevistar y al final ella fue la que terminó entrevistándolos a ellos y se rió y se tiró a la cama y se comenzó a matar de la risa porque sabía lo que yo le estaba diciendo o era una verdad. En esa entrevista yo no la dejé hablar y nos peleamos por la palabra y le hice preguntas entre sonrisas y respuestas que nadie en su vida le había hecho a la pobre huerzana. ¿Qué tal, amiga? Y después se arrepitió de haberme dado la entrevista. ¡Ay, qué pedida me da tu vida, mi amor! Y acá yo tengo un audio que todavía lo tengo presente donde ella se arrepiente de haberme dado aquella entrevista. Atención con lo que voy a decir. Atención. El 20 de agosto del año 2019 Mientras el Bobolongo cargaba a su hija y no podía comprarle un helado la Chompiras le dice a su hija ¿Quieres comer helado para que tu padrino te lo mande? O sea, quiere decir que después de todo que ella se iba a tragar con este baboso o sea, quiere decir que todavía el padrino tenía que hacer el tema del delivery ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súbete a mi moto! ¡Nunca has conocido una moto veloz de los dos! ¡Ay, Carlitos Beder! No me vas a decir que hacías el ridículo de mandarle por Uber o tú mismo cogiendo una moto a llevarle los helados a esta Bataclana que lo único que estuvo haciendo dentro de toda esta historia es comenzar a manipularte de una manera increíble. No me vas a decir también que no te dices cuenta o qué cosa porque veías una sonrisa falsa y fingida comenzaste a creer en las palabras de esta mujer. Mire, a veces y se lo digo a todo el público es bueno que los hijos tengan callejón a veces es bueno que los hijos comiencen a comiencen a tener barrio porque cuando tú tienes barrio cuando tú tienes callejón te puedes dar cuenta cuando una persona pretende manipularte de una u otra manera o no Bataclana porque hasta donde yo tengo entendido tú has vivido en un barrio marginal pobre y has sido una pobre y triste muerta de hambre con ganas de riqueza y de grandeza y que no has aprendido hasta el día de hoy qué cosa significa tener clase y tener actitud y tampoco has aprendido a agradecer lo que la vida te dio desgraciada porque usar a una criatura para comenzar a manipular y obtener lo que quieres te muestra realmente quién demonios eres dentro de a las criaturas a los hijos se les respeta de una u otra forma mientras tanto el otro sentado allí que no ata ni desata ve como esta mujer la comienza a torturar a esa criatura tú no tienes los pantalones bien puestos para decirle a mi hija no la acojas como instrumento de tu porquería de programa cuando te vas a tener esa hombría que todos los hombres tienen dentro del planeta tierra para comenzar a darse a respetar no solamente como hombre sino también a su propia familia es la única hija mujer que tiene este pero este no sabe hacerse a respetar por nada del mundo y acá tenemos el zapatófano el zapatófano para agarrarte así porque eso no te fracciono me da cólera cuando la gente usa a los niños de verdad a mi me fastidia cuando usa a los niños a mi me molesta cuando alguien usa a los niños para conseguir lo que quieren eso termina siendo terrible dentro de toda esta bendita historia si quería comer helado que tanto le costaba al otro trabajar aunque sea de ambulante lavando carros para comenzar a invitar a su familia a un helado no, querían que el padrino se lo dé en bandeja de plata ay Dios mío cuánto cuesta un helado aquí en Perú un dólar un buen helado un dólar y esta no podía pagar un helado pero en fin cosas del orinoco Donofrio cerca de ti qué te parece mi amiga sigamos dentro del programa aquí viene lo peor el nuevo el 9 de febrero si no me equivoco del año 2020 o 2019 toda esta información está dentro de el del Instagram de Carlos Mever o será del 2018 no me di cuenta en ese aspecto ella le decía a la niña atención con lo que voy a decir vamos a vamos a caracterizarla esta uno dos ya vienen por ti tres cuatro cierra la puerta ella le decía a la niña tu padrino tiene mucha plata tu padrino tiene mucho dinero tu padrino es divino obviamente la niña en su inocencia le respondía ay sí mamá mi padrino es divino mi padrino es bueno mi padrino tiene mucho dinero mamá mi padrino es demasiado divino la madre obviamente al escuchar las palabras le mandaba el video al padrino para que vea como la niña hablaba de él y le decía sí en el fondo tras esa cara oculta tu padrino tu padrino es divino tu padrino es carlos y es tan divino que él te va a pagar la universidad ella pensaba manipular a la hija para tener un futuro y de esa manera y de esa manera que aquel padrino le pague la universidad aquella niña desolada y triste mientras ella decía poderes del más allá transformen este cuerpo decadente en la chonfiraz la inmortal hace tiempo que no hacíamos eso ella manipulaba a la hija por medio de sus mensajes subliminales para que aquella niña rubia o castaña le diga al padrino que le pague la universidad y te salió el tiro por la culata ahora los que tienen que pagar en la universidad me imagino que son aquellos padrinos donde ella se va a pasear con el camión ese y se sale calata dentro de la casa de la amiga de ella hoy señora de la morena ella es de república dominicana no tenga cuidado con su marido la verdad de que me decirle una buena amiga no se pasea calata dentro de una casa en esa oportunidad y lo pueden encontrar dentro del instagram de carlos mesber el 9 de febrero ella le decía a la niña que su padrino tenía mucho dinero que tenía mucha plata y que su padrino era divino y demasiado divino y que carlos mesber le preguntaba a la niña si le iba a pagar la universidad tu padrino te va a pagar la universidad no ay mamita ahora quien va a pagar la universidad tu marido va a tener que pagar la universidad esa criatura aunque déjame decirte parecía más que todo en esa época que el padrino era quien había engendrado a esa criatura y que de una u otra manera lo que ella estaba pretendiendo hacer era que el padrino se haga cargo de aquella hija ella no ha puesto a los padrinos allí para que los padrinos sean aquellas personas que supuestamente tienen que velar por la integridad de una criatura cuando uno coloca a un padrino uno no lo hace por dinero mi amor uno coloca al padrino ¿por qué? porque estimas porque quieres porque amas a esa persona tanto que te jactas de que amas a tu hermana y pusiste un padrino ficticio pudiste haberla puesto a ella y a su marido de ella pero como a ti te encanta el mituto y te encanta la plata y te gusta usar a las personas colocaste a esos dos señores que tienen una casa bonita y que obviamente aparentemente sin confirmar tienen dinero si tú quieres plata y quieres dinero no uses a tu hija para obtenerlo desgraciada dentro de esta historia donde le comenzamos a decir su verdad de acuerdo a lo que he narrado y lo que he narrado está dentro del instagram de carlos mesver y yo no estoy mintiendo y lo pueden encontrar ahí todo esto denota quien es esta mujer prácticamente no tiene corazón que juega y expone los sentimientos de una bebé al decir que la ama solamente para tratar de generar vistas y para tratar de generar lies jugar de esa forma sin tener corazón la pinta a esta mujer de cuerpo entero esto fue en el pasado en el año 2019 obviamente ella hizo esto entre el 18 19 y quien sabe hasta el 20 porque habrán imágenes me imagino que no están colocadas dentro del instagram de carlos mesver cuestión que él no ha borrado nada y déjalo allí no lo borres que quede como evidencia de quien demonios es esta mujer y que al extremo de querer manipular a su propia criatura donde están las instituciones que comienzan a velar por los niños cuidando la integridad de un bebé donde está esta mujer hizo trabajar a sus hijos desde pequeño para que paguen la renta de donde vivía me parece increíble que en los estados unidos no se vele por la integridad hay un montón de niños que trabajan por supuesto que sí pero para su propio futuro no para el futuro de un manganzón que está viviendo de una casa y que lo tienen que mantener aparentemente según lo que dicen las malas lenguas vergüenza debe tener ese hombre que deja de ser hombre hombre que se respeta sale a trabajar a sudarse los huevos no sentarse en una computadora y hacer ademanes allí según lo que dice ella él trabaja pero en fin su problema no me interesa igual a quien hemos visto trabajar son a esas criaturas a la mayor que está harta de ella y que no ve la manera de largarse a la universidad y a esa niña última tratando de enloquecerla como ella aparentemente sin confirmar igual ¿por qué martirizar a una niña cuando supuestamente sales dentro de una plataforma? el daño psicológico la inseguridad que genera ¿acaso no le pasará la factura? ¿acaso en los Estados Unidos no hay organizaciones que vean este tipo de cosas? la maldad de su madre cuando comienza a conversar con aquella niña hace un par de días el día de ayer si no me equivoco donde ella la sienta la criatura allí y comienza a disfrutar de las lágrimas de esa bebé porque leyendo lo que ella ha hecho primero le dijo yo me voy a ir a tal lugar con tu hermana mayor y después cuando me vaya de repente me quede allá y la niña comienza a llorar y ella aprovecha ese momento y ese pánico para comenzar a grabar las lágrimas de su hija ¿cómo puede ser posible que uno pueda llegar a ese extremo de manipular y de comenzar a grabar a su propia hija llorando para generar lástima ante las personas cuando un padre dentro de la sabiduría que Dios le da sabe cómo calmar los sentimientos de una criatura afligida ella no hizo eso ella lo que hizo solamente fue decirle que se quedaría en casa que ella viajaría la niña diciéndole que no me dejes y ella disfrutando del momento cuestión que dijo que lo llevaría y ella la criatura le dice no porque quien se va a quedar con el bobolongo que hay que cuidarlo porque seguramente ya le ha dicho en el transcurso de la semana yo viajaré con tu papá y tú tienes que quedar a cuidártelo porque yo voy y vengo pero usó las lágrimas de su hija para comenzar a generar lástima ante la red social que clase de madre termina siendo esta mujer hay que comenzar a criticarla fuertemente dentro de este programa su maldad de madre se refleja en su rostro y usa las lágrimas de sus hijas para hacer un contenido y vendérselo a la gente que la ve que clase de monstruo termina siendo esta mujer se ve como goza con el dolor de su propia hija y la hace llorar cuando podrás engañar a quien sea pero si te digo una cosa a Dios jamás lo vas a poder engañar dentro de toda esa historia le pregunto al público y me gustaría que me responda ¿cuántos de ustedes no tienen la salida exacta? cuando por ejemplo en algún momento mi hijo ha llorado por su mamá porque tenía que ir al hospital o al mercado o algún otro lugar y no lo podía llevar yo lo ponía a jugar playstation para distraernos comenzaba a decirle ¿qué te parece si nos vamos al parque? ¿qué te parece si tu mamá va a ir y te va a traer una caja llena de sorpresas y regalos? ya viene va a demorar un par de horas y ya regresará y cuando un padre realmente ama a su hijo no lo hace llorar como ella lo hizo pudo haber inventado una historia con respecto a su viaje pero no lo hizo es allí donde sacamos conclusiones de quién es esta mujer tenía que quedarse la niña a acompañar a aquel padre que se queda solo al final ella termina diciendo que no sabe qué decirle a aquella niña que llora sin cesar para terminar para terminar el episodio de Rodolfo del Prado quién sabe de repente no sabías qué decirle porque lo que nunca ha recibido es lo que no puedes dar y como aparentemente tú no has recibido de tu madre más que daños psicológicos sin confirmar entonces eso es lo que ofreces querida tal cual y como yo vengo a decir las cosas como se tienen que decir directa a la yugular le duela quien le duela le arda quien le arda siendo el hijo del rey te he estudiado mejor que tu madre y mejor que tu psiquiatra mi amor y cambiando el tono de la información pero también de la música vamos a comenzarle a mandarle saludos al público que me imagino está entusiasmado por todas las cosas que ha dicho y dirán cuánta verdad hay en la boca de Rodolfo del Prado soy el hijo del rey pues por supuesto analizo todo lo que veo y sobre eso saco mis propias conclusiones quiero saludar al día de hoy pues ay quiero y también a mis seguidores a mi ñusas y a mi chas que los quiero quiero saludar el día de hoy pues a Carolina Caballero que está dentro de mi canal a Paola Andrea que también me escribe Paola Andrea Casca no solamente a ella sino a María Hernández un beso grande María Hernández tiene una amiga que está un poco delicada de salud y aparentemente le ha dado el 619 y está muy preocupada pero también quiero aprovechar este momento para saludar a su amiga que se encuentra en Colombia y en el otro programa decimos el nombre porque no lo tengo ahorita aquí a disposición también quiero saludar a Nancy Citron dentro de esta patraforma juntamente con Patricia Ruiz también vamos a saludar y también a Silvia Acevedo y también a Silvia Acevedo están presentes están presentes siempre dentro de este canal comentando mis programas juntamente también con Daisy Arango así que por ese lado feliz de la vida Rodolfo del Prado comienza a despedirse y a decirle a su público lo que siempre le digo recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos sigue siendo menos atroz mi nombre es Rodolfo del Prado y mi querida Chompiras yo soy el hijo de un rey y bueno para terminar sonríe porque alguien se puede enamorar de tu sonrisa qué te parece bye bye chao